Te voy a ser sincero, Bucky. No esculpí estos músculos con el objetivo de pelear. Trabajé en este cuerpo. Para ser capaz de hacer esto por mi amada. Para ser capaz de hacer esto por mi amada. Todo lo que sé cómo es la verdad es la verdad. Animal nature. Human behavior. Primal. Hay no way I can stop if I try to. I'm about to go primal. I'ma let out the ape on arrival. I'm about to go primal. You better run for the hills cause I'm hungry and huntin' to kill ya. I keep it comin' for real until my stomach is filled. Get the priest screamin' and rev yell, goin' maniac on the grand scale. When you bend down and you can't fail, havin' too high, gotta raise hell. Animal nature. Human behavior. Primal. Hay no way I can stop if I try to. I'm about to go primal. I'ma let out the ape on arrival. I'm about to go primal. I'ma let out the ape on arrival. I'm about to go primal. Hay no way I can stop if I try to. I'm about to go primal. I'ma let out the ape on arrival. I'm about to go primal. I'ma let out the ape on arrival. I'm about to go primal. I'ma let out the ape on arrival. 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 ¡Suscríbete al canal!